Hola, Dios te bendiga. Mi nombre es Nicolás Barroso y te doy la bienvenida a un nuevo video. Mis hermanos, el día de hoy seguimos con la primera carta de Timoteo, parte número 2. Les cuento que yo he seguido haciendo el estudio después del video anterior. Tengo muchas ganas de compartir la palabra de Dios con todos ustedes, así que voy a continuar. Espero realmente que el video anterior les haya quedado claro, los haya bendecido enormemente. Espero que empiecen a entender un poquitito más que Dios quiere que nosotros vivamos la vida cristiana aprendiendo a través de las experiencias y de las enseñanzas de los apóstoles. Hoy leí la palabra de Dios, ¿no? Dice una persona. Estoy estudiando deuteronomio. Está buenísimo, pero tenés que aprender vida cristiana. Tenés que aprender a vivir en Cristo Jesús. Tenés que aprender a obedecer a Dios. ¿Bien? Está buenísimo. Yo te recomiendo que comiences siempre por Jesús, por los cuatro evangelios, y después te vayas a los apóstoles, y después vayas. O al menos que hagas uno y uno. Uno del nuevo pacto, uno del antiguo pacto, uno del nuevo pacto, uno del antiguo pacto. Y así. Porque es importante. Porque nosotros a través de estas cartas y epístolas aprendemos vida cristiana. Así que bueno, mis hermanos, nos habíamos quedado después de un video muy picoso. Espero ahí que todavía haya mujeres suscriptas al canal. Amén. Nos habíamos quedado al fin del capítulo 2. Vamos a pasar ahora a lo que es el capítulo 3. Qué importante este capítulo porque Pablo nos enseña, a través de lo que él le enseña a Timoteo, cómo debe ser un pastor. Cómo debe elegirse un pastor. Cuáles son las cualidades que debe tener un pastor, ¿no? Entonces, vamos a empezar a leer, mis hermanos. Capítulo 3, leamos juntos, dice así. Se dice, y es verdad, que si alguno desea ser obispo, a noble función aspira. Obispo, obispo, sacerdote de Dios, pastor, ¿no? El obispo es el que tiene el cargo más alto, ¿bien? A noble función aspira. Así que el obispo, el pastor, debe ser, vamos a ponerle pastor, ¿bien? Así que el pastor, debe ser intachable. Esposo de una sola mujer, moderado, sensato, respetable, hospitalario, capaz de enseñar. No debe ser borracho, ni pendenciero, ni amigo del dinero, sino amable y apacible. Vamos de nuevo. Si alguno desea ser pastor, a noble función aspira, ¿bien? Así que el pastor debe ir al instituto bíblico de, dice así. Así que el pastor debe hacer los cursos de la iglesia, dice así. No, dice, el pastor debe ser intachable. Intachable quiere decir que no hay nada malo que decir de él, ¿no? Que es algo tachable, ¿no? Esto no va. Intachable, ¿bien? Esposo de una sola mujer. Claramente, ¿no? Está diciendo que no sea mujeriego. Moderado, tranquilo. Sensato, o sea, una persona que piensa. Inteligente, respetable. Hospitalario, o sea, que te da de lo que tiene. Capaz de enseñar. No debe ser borracho, o sea, no dado al alcohol. Ni pendenciero, o sea, ni peleador. Ni amigo del dinero, sino amable y apacible. Fíjense, más allá de todas estas virtudes que estamos leyendo acá, que dice, así que el que quiere, como uniendo un poquitito el video anterior a este video, así que el que anhele pastorado a noble función aspira, así que el pastor debe ser intachable, esposo de una sola mujer, esposa de un solo hombre. Ah, no, eso no dice, ¿no? Dice que debe ser esposo de una sola mujer. No dice que la mujer que aspira debe ser esposa de un solo hombre. El llamado a pastorear es al hombre. Bien, eso es importante notarlo. Versículo 4. Debe gobernar bien su casa y hacer que sus hijos le obedezcan con el debido respeto. Porque el que no sabe gobernar su propia familia, ¿cómo podrá cuidar de la iglesia de Dios? Claro, si un hombre anhela ser pastor, pero su casa es un desastre, sus hijos son un desastre, ¿cómo puede ser pastor? Si no puede gobernar su propia casa, si no puede guiar a sus hijos por el camino eterno, si los hijos son un desastre, ¿cuánto más van a ser los hijos espirituales, no? Digamos, no es que hay que llamarlo padre, no te confundas, pero las personas, por ejemplo, las personas a las que les va a enseñar, si a sus propios hijos no pudo enseñarles la palabra de Dios y son rebeldes, ¿cómo va a poder enseñar gobernar en la iglesia? ¿No? Versículo 6. No debe ser un recién convertido. No sea que se vuelva presuntuoso y que caiga en la misma condenación que cayó el diablo, que se la crea, ¿no? Que se la crea. Y que caiga en la condenación que cayó el diablo, en la de creerse superior a los demás. No puede un pastor ser un recién convertido. Fuiste a un pueblo a predicar el evangelio y te sentiste que sos el apóstol Pablo que está levantando iglesias, le predicaste a una persona que te dijo sí, 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 y lo pusiste a cargo de una obra y te fuiste. Ni se te ocurra, y vas a ver por qué más adelante. Ni se te ocurra. ¿Bien? Versículo 7. Se requiere además que hablen bien de él los que no pertenecen a la iglesia. Para que no caiga en descrédito y en la trampa del diablo, porque si no, ¿a quién le va a predicar? A nadie. ¿Bien? O sea, que las personas de afuera tienen que decir, hey, por ejemplo, ¿no? El del supermercado. Vos sabés que esta persona viene a comprar y cada vez que viene realmente es amable, educado, le paga las cosas a los demás cuando los demás no tienen dinero, ¿no? Que hablen bien de él los que están afuera. Los diáconos igualmente deben ser honorables. Los diáconos, los ayudantes del pastor. Vamos a ponerle los líderes, no en la iglesia evangélica, los líderes de la iglesia, el líder, el típico líder de célula, de barca, o un copastor. Un copastor, ¿no? Los diáconos deben ser honorables, sinceros, no amigos del mucho vino ni codiciosos de las ganancias malavidas, prácticamente lo mismo. Deben guardar con una conciencia limpia las grandes verdades de la fe que primero sean puestos a prueba y después, si no hay nada que reprocharles, que sirvan como diáconos. Acá Pablo está indicando a Timoteo cómo deben hacer la selección de diáconos, los deben poner a prueba. No tenemos acá la guía de cómo poner a prueba a un ayudante del pastor, pero seguramente el Espíritu Santo proveerá en ese caso. ¿No? Dice, asimismo, las esposas de los diáconos deben ser honorables, no calumniadoras, sino moderadas y dignas de toda confianza. Nuevamente, las esposas de los diáconos es un rol para el hombre, al igual que el pastorado, es un rol para el hombre. No están los esposos de las diaconisas. ¿Bien? Dice, no calumniadoras, o sea, chismosas, mentirosas, que hablan mal de los demás, sino moderadas y dignas de toda confianza. No debe ser la mujer, o sea, debe ser, debe ser una mujer que se vista decorosamente, con modestia, recatos, sin peinados ostentosos, ni oro, ni perla, ni vestidos costosos. Debe ser una mujer así. ¿Bien? Digna de toda confianza. Versículo 12, el diácono debe ser esposo de una sola mujer, nuevamente, y gobernar bien a sus hijos en su propia casa. Prácticamente lo mismo. Los que ejercen bien el diaconado se ganan un lugar de honor y adquieren mayor confianza para hablar de su fe en Cristo Jesús. Versículo 14, aunque espero ir pronto a verte, escribo estas instrucciones para que, si me retraso, sepas cómo hay que portarse en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y fundamento de la verdad. No hay duda de que es grande el misterio de nuestra fe. No, miren esto. Eso lo escribió Pablo para la época, lo de los vestidos, lo de la ley, lo de los vestidos, lo de la mujer. No. Dice que esta carta nos ayuda a saber cómo hay que comportarse en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y fundamento de la verdad. ¿Por qué la casa de Dios? Porque Dios habita en cada uno de los creyentes que están ahí. No es que habita en el templo, en la casa de... Se juntaban en la iglesia de Pedro y la casa de Pedro es la casa de Dios. No, no, no. Dios habita dentro de los creyentes. Bien. Otra, si estás ahí yendo a una iglesia y te dicen qué bueno que viniste a casa. No, amigo. Dios vive adentro tuyo. Debería. Nosotros somos templo de Dios. No hay duda de que es grande el misterio de nuestra fe. Versículo 16. Él se manifestó como hombre, fue vindicado por el Espíritu. Él. ¿Quién? Jesús. Jesús se manifestó como hombre, fue vindicado por el Espíritu, visto por los ángeles, proclamado entre las naciones, creído en el mundo, recibido en gloria. Pasamos al capítulo 4. El Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos abandonarán la fe para seguir a inspiraciones engañosas y doctrinas diabólicas. Acá Pablo le está advirtiendo a Timoteo que esto es algo que va a pasar en los últimos tiempos. ¿No? Fíjense que dice el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos abandonarán la fe para seguir inspiraciones engañosas y doctrinas diabólicas. ¿Cómo sabes que la iglesia a la que estás yendo no es una iglesia donde te enseñan inspiraciones engañosas y doctrinas diabólicas? No, Nicolás, porque en la iglesia no hay doctrinas diabólicas. ¿Qué me van a enseñar a hacer brujería con un caldero, así con una olla, a echar pociones mágicas? No, no, no. A invocar demonios. No, no, no. No, 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 no. Inspiraciones engañosas es todo lo que no viene de la palabra de Dios. ¿Bien? O sea, personas inspiradas con engaños. ¿Bien? Y doctrinas diabólicas. Diablo, enemigo, el diablo, Satanás, el enemigo de Dios. Igual, el mundo, enemigo de Dios, el que es amigo del mundo, se hace, se constituye enemigo de Dios. No necesariamente se le llama doctrina diabólica a una persona que te está enseñando a hacer brujería. No, doctrina diabólica es todo lo que proviene del mundo. ¿Bien? Algunos abandonarán la fe para seguir inspirando. Algunos abandonarán la palabra de Dios para escuchar a hombres que hablan inspiraciones engañosas y les enseñan doctrinas diabólicas de este mundo. Tales enseñanzas provienen de embusteros hipócritas que tienen la conciencia encallecida, o sea, que Dios ya no les habla. Embusteros hipócritas. Miren, prohíben el matrimonio y no permiten comer ciertos alimentos que Dios ha creado para que los creyentes, conocedores de la verdad, los coman con acción de gracias. Miren esto, prohíben el matrimonio. ¿Hay alguna institución religiosa que prohíba el matrimonio? Bien, y miren esto, no permiten comer ciertos alimentos que Dios ha creado para que los creyentes, conocedores de la verdad, los coman con acción de gracias. Lo podemos ver esto de dos maneras. Uno, hablando de los falsos maestros de los que hablaba en el capítulo 1, en el video anterior, que le dicen a la gente, no comas cerdo, no comas morcilla, no comas animales estrangulados, no comas marisco, no comas, porque la ley, dicen bien, no permiten comer alimentos que Dios dice, que Dios ha creado para que los creyentes conocedores de la verdad los coman con acción de gracias. Y también se puede ver de esta manera. Estos hipócritas embusteros prohíben, no permiten comer ciertos alimentos que Dios ha creado para que los creyentes los coman con acciones de gracias. Como decíamos, te ocultan parte del mensaje. La palabra de Dios es alimento para nuestro espíritu. Se puede ver de las dos maneras. Todo lo que Dios ha creado es bueno y nada es despreciable. Si se recibe con acción de gracias porque la palabra de Dios y la oración lo santifican. Punto número uno. Todo lo que Dios ha creado es bueno y nada es despreciable. No tenés que comer que comer morcilla me salió re argentino ¿no? Bien. No tenés que comer chorizo porque tiene cerdo. No hay que comer cerdo. No es lo que entra por la boca lo que contamina el cuerpo sino lo que sale de la boca lo que contamina el cuerpo. ¿Cuándo lo van a entender? Todo lo que Dios ha creado es bueno y nada es despreciable. La palabra de Dios toda la palabra de Dios es buena y rica en alimento nutritivo para el alma y nada es despreciable. Hay pastores que dicen sacame de la pantalla de la iglesia ese texto que sigue vamos a ponerlo hasta ahí porque lo que viene después es bastante ofensivo es duro la gente se puede doler. Versículo 6 a Timoteo si enseñas estas cosas a los hermanos serás un buen servidor de Cristo Jesús nutrido con las verdades de la fe y de la buena enseñanza que paso a paso has seguido también nos habla a nosotros los que predicamos el evangelio si estás predicando el evangelio seguí adelante a tiempo y fuera de tiempo sea oportuno o no sea oportuno si enseñas estas cosas a los hermanos serás un buen servidor de Cristo Jesús nutrido con las verdades de la fe vieron que les decía que la palabra de Dios es alimento nutrido con las verdades porque podés estar nutrido con mentiras con inspiraciones engañosas nutrido con la verdad de la fe y de la buena enseñanza que paso a paso has seguido rechaza las leyendas profanas y otros mitos semejantes más bien ejercítate en la piedad bien el amor al prójimo si yo te pregunto a vos cómo venimos con el amor al prójimo en tu caso qué me contestarías pues aunque el ejercicio físico trae algún provecho la piedad es útil para todo ya que incluye una promesa no sólo para la vida presente sino también para la venidera rechaza las leyendas profanas y otros mitos semejantes todo lo que no esté en la palabra de Dios fuera a partir de hoy cuando escuches un mensaje bíblico ojo yo puedo tomar un versículo y hacer toda una historia un hombre de Dios tiene que enseñarte la palabra de Dios rechaza las leyendas profanas los mitos las tonterías más bien ejercítate en Jesucristo pues aunque el ejercicio físico trae algún provecho Jesucristo es útil para todo ya que incluye una promesa no sólo para la vida presente sino para la venidera pone tus ojos en la vida eterna versículo 9 este mensaje es digno de crédito y merece ser aceptado por todos por todos por vos también por mí también por todos todos nosotros ellos y nosotros en efecto si trabajamos y nos esforzamos es porque hemos puesto nuestra esperanza en el Dios viviente que es el salvador de todos especialmente de los que creen versículo 11 encarga y enseña estas cosas que nadie te menosprecie por ser joven era joven Timoteo era joven que nadie te menosprecie por ser joven al contrario que los creyentes vean en ti un ejemplo a seguir en la manera de hablar en la conducta y en amor fe y pureza aunque seas joven y estás predicando el evangelio que los creyentes las personas que creen fíjate que dice los creyentes no los discípulos los creyentes los que creen en Dios vean en ti un ejemplo a seguir en la manera de hablar en la conducta y en amor fe y pureza para que se conviertan en discípulos de Jesús que vos seas un ejemplo a seguir tanto en Timoteo como en nosotros debemos ser un ejemplo a seguir para los demás en lo posible para el que ama a Dios al que no le interesa a Dios nosotros vamos a ser Belzebú ¿no es cierto? malos porque Satanás les miente y se lo creen pero para el que ama a Dios al que se le reveló Cristo ¿no? debemos ser un ejemplo a seguir algunos muchachos jóvenes que están con nosotros ¿no? realmente yo quiero ser un ejemplo para ellos cuando les enseño cuando les doy consejos quiero ser un ejemplo tengo que ser un ejemplo para ellos y vos también ¿bien? versículo 13 en tanto que llego Pablo iba a ir dedícate a la lectura pública de las escrituras y a enseñar y animar a los hermanos prepárate algo ¿no? como me dijo ese pastor prepárate algo para el fin de semana para compartir con los hermanos prepárate algo no, 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 no dedícate a la lectura pública de las escrituras que es lo que estamos haciendo acá y a enseñar y a animar a los hermanos ejercita el don que recibiste mediante profecía cuando los ancianos te impusieron las manos sé diligente en estos asuntos que te lo tomes en serio ¿no? que te muevas entrégate de lleno a ellos de modo que todos puedan ver que estás progresando ¿no? la vida cristiana es un progresar es un progresar es cada día parecerte más a Jesús cada día leo más cada día oro más cada día entiendo más cada día busco más de Dios cada día crezco más cada día cambio más cada día me santifico más cada día me purifico más que todos puedan ver que estás progresando ten cuidado de tu conducta y de tu enseñanza persevera en todo ello porque así te salvarás a ti mismo y a los que te escuchen wow pasamos al capítulo 5 la acá Pablo en el capítulo 5 va a hablar está hablando de lo que son las viudas dentro de la iglesia las viudas en aquel tiempo en Israel perdón me voy a acomodar las viudas en aquel tiempo en Israel la mujer que no tenía esposo era apartada de la sociedad plenamente quedaba prácticamente desamparada en la calle nadie le daba trabajo nadie la recibía una mujer sin nombre en esa sociedad era un descrédito total era terrible algunas terminaban en la prostitución ¿no? por no tener esposo por no tener marido porque nadie les abría las puertas ¿bien? por eso Pablo le habla a Timoteo en la iglesia acerca de las viudas ¿bien? presten atención ¿cómo tratar a las viudas? acá dice ¿cómo tratar a las viudas ancianos y esclavos? ¿no? capítulo 5 no reprendas con dureza al anciano sino aconsejalo como si fuera tu padre trata a los jóvenes como hermanos a las ancianas como a madres a las jóvenes como hermanas con toda pureza cuidadito cuidadito Timoteo bien versículo 3 reconoce debidamente a las viudas que de veras están desamparadas ¿bien? porque había viudas que estaban desamparadas y había otras que eran bastante 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 piola como se dice en Argentina ¿no? no sé cómo se dice en tu país bastante despiertita ¿bien? reconoce debidamente a las viudas que de veras están desamparadas pero si una viuda tiene hijos o nietos que estos aprendan primero a cumplir sus obligaciones con su propia familia y correspondan así a sus padres y abuelos porque eso agrada a Dios claro la mujer la mujer viuda quedaba desamparada en la sociedad no tenía trabajo no tenía donde dormir no tenía casa no tenía donde comer claro Pablo está diciendo hey somos una familia cristiana somos todos hermanos no hagas lo mismo que hacen las personas que no tienen a Dios ¿no? recibí a la viuda de tu familia ya sea tu hermana tu prima tu abuela recibila y cuidala ¿no? porque esto agrada a Dios y corresponden así con padres y abuelos porque eso agrada a Dios 5 versículo 5 capítulo 5 versículo 5 la viuda desamparada como ha quedado sola pone su esperanza en Dios y persevera noche y día en sus oraciones y súplicas mira te voy a recomendar hay una serie creo que es una serie brasilera viejísima que se llama los milagros de Jesús y hay una mujer que queda viuda en uno de esos milagros en una de esas series míralo y vas a entender un poquitito qué era lo que le pasaba a la mujer viuda en aquella época bien para que entiendas un poquitito más por qué Pablo hace tanto énfasis en atender a la viuda hoy en día en nuestra sociedad la mujer por lo general está trabajando tiene a sus hijos nada que ver nuestra cultura es diferente bien la mujer puede conseguir trabajo la cultura es diferente bien dice la viuda la viuda desamparada como ha quedado sola pone su esperanza en Dios y persevera noche y día en sus oraciones y súplicas por eso ayudala le dice en cambio la viuda que se entrega al placer ya está muerta en vida bien se van se empiezan a acostar con hombres ya está muerta en vida pero va a la iglesia siempre salvo aleluya pero ya está muerta en vida anda en cualquiera anda fornicando chau le dice elegí muy bien a las viudas a las que vaya a ayudar bien encárgales estas cosas para que sean intachables qué importante para Dios que es que seamos intachables el que no provee para los suyos y sobre todo para los de su propia casa ha negado la fe y es peor que un incrédulo si tenías en la familia una mujer viuda la tenías que recibir en tu casa y tenías que darle alojamiento comida ayudarla porque estaba desamparada en la sociedad y si no la recibías no pero voy al fin de semana a ver iglesia y no la recibía y se juntaban con los hermanos a hacer la celebrada de la santa cena y ahí andaba la tía viuda y la tenían tirada en la calle peor que un incrédulo bien versículo 9 en la lista de las viudas ven Pablo le está diciendo a Timoteo a qué mujeres deben ayudar en la lista de las viudas debe figurar únicamente la que tenga más de 60 años que haya sido fiel a su esposo y que sea reconocida por sus buenas obras tales como criar hijos practicar la hospitalidad lavar los pies de los creyentes ayudar a los que sufren y aprovechar toda oportunidad para hacer el bien en el vídeo anterior habíamos hablado si nos vamos al capítulo 2 versículo 15 dice pero la mujer se salvará siendo madre y permaneciendo con cesatez en la fe el amor y la santidad perdón aquí está perdón parecía hablar en lengua recién primera carta Timoteo capítulo 2 versículo 10 que se adornen más bien con buenas obras como corresponde a las mujeres que profesan servir a Dios qué buenas obras entonces Nicolás qué obra va a hacer la mujer en la iglesia primera de Timoteo capítulo 5 versículo 10 que sea reconocida por sus buenas obras lo que hacía antes qué hace la mujer dentro de la congregación criar a sus hijos bien practicar la hospitalidad lavar los pies de los creyentes ayudar a los que sufren y aprovechar toda oportunidad para hacer el bien cuál es el rol de la mujer en la iglesia criar a los hijos practicar la hospitalidad lavar los pies de los creyentes ayudar a los que sufren y aprovechar toda oportunidad para hacer el bien versículo 11 no incluyes en la lista a las viudas más jóvenes porque cuando sus pasiones las alejan de Cristo les da por casarse así resultan culpables de faltar a su primer compromiso bien además se acostumbran a estar ociosas y a andar de casa en casa y no sólo se vuelven holgazanas sino también chismosas y entrometidas hablando de lo que no deben por eso exhorto a las viudas jóvenes a que se casen y tengan hijos y a que lleven bien su hogar y no den lugar a las críticas del enemigo y es que algunas ya se han descarriado para seguir a Satanás hay mujeres jóvenes había mujeres jóvenes que quedaban viudas y se casaban y iban a pedir ayuda a la iglesia no si te casaste ya tenés tu esposo ya no son más viuda bien entonces que se casen les dice Pablo que se casen que su marido se ocupe de ella y que dejen de andar chismoseando siendo entrometida y hablando de lo que no deben bien por eso exhorto a las viudas jóvenes a que se casen y tengan hijos y a que lleven bien su hogar y no den lugar a las críticas del enemigo y es que algunas ya se han descarriado para seguir a Satanás dentro de la congregación ¿entienden? si alguna creyente si alguna creyente tiene viudas en su familia debe ayudarlas para que no sean una carga a la iglesia así la iglesia podrá atender a las viudas desamparadas a las que verdaderamente lo necesiten les repito todo esto no ocurre en nuestra cultura hoy pasaba en Israel en aquel entonces pero está bueno aprenderlo porque nos enseña muchas cosas versículo 17 los ancianos que dirigen bien los asuntos de la iglesia son dignos de doble honor especialmente los que dedican sus esfuerzos a la predicación y a la enseñanza bien los ancianos que dirigen bien los asuntos de la iglesia son dignos de doble honor especialmente los que dedican sus esfuerzos a la predicación y a la enseñanza doble honor para el anciano pues la escritura dice no le pongas bozar al güey mientras esté trillando y el trabajador merece que se le pague su salario no admitas ninguna acusación contra un anciano a menos que esté respaldada por dos o tres testigos cuidado dios respeta mucho a los ancianos a los hombres que pasaron mucho tiempo en el evangelio no son pastores ni son diáconos son ancianos hombres maduros en la fe en la iglesia que tienen un hermoso corazón dignos de doble honor llevan mucho tiempo en el evangelio bien no admitas ninguna acusación contra un anciano a no ser que esté respaldada por dos o tres testigos este es dios mismo hablándole a timoteo entienden a los que pecan repréndelos en público para que les sirva de escarmiento a los que pecan repréndelos en público para que sirva de escarmiento bien yo pequé y vos deberías haber venido a hablar conmigo antes de hablar con los hermanos a los que pecan repréndelos en público para que sirva de escarmiento algunas personas en las congregaciones cuando pecan supongamos que maltratan a su esposa vos llamás a dos o tres testigos le contás la situación y los lo exhortás con esos dos o tres otros hermanos se enojan y se van enojados y demuestran que al final terminaban eran cabras y no ovejas bien a los que pecan repréndelos en público para que sirva de escarmiento para que aprendan entonces dicen la próxima si me la mando de vuelta si la vuelvo a hacer me vuelven a exponer públicamente mejor no lo hago no tenés que pecar versículo 21 te insto delante de dios de cristo jesús y de los santos ángeles a que sigas estas instrucciones sin dejarte llevar de prejuicios ni favoritismos bien bien creo que se entiende no te dejes llevar ni perjuicios ni tenga favoritismos con nadie bien no te apresures y esto es importante esto es tremendo miren esto estoy grande si me saco los anteojos antes hacía los los primeros vídeos los hacía sin los anteojos ahora sin leer no es cierto cuando leo me los tengo que poner ya estoy con sejuela sejuela juventud miren esto porque es muy importante versículo 22 primera timoteo capítulo 5 versículo 22 no te apresures a imponerle las manos a nadie no sea que te hagas cómplice de pecados ajenos consérvate puro qué está queriendo decir pablo que si él pone las manos para que alguien se sane se le van a pasar los pecados hay no uno un hombre de dios ponía las manos para levantar a una persona en un cargo pastoral no te apresures a imponerle las manos a nadie no sea que te hagas cómplice de pecados ajenos si timoteo se apresuraba a levantar a una persona como diácono o como obispo bien imponía las manos y lo levantaba en el cargo bien y esa persona se mandaba cualquiera lastimaba a los creyentes lastimaba a la persona robaba en la iglesia timoteo era cómplice de pecado por haber levantado a esa persona tienes que estar muy seguro de a quién levantas por eso yo lamento mucho mucho y no quiero estar en los zapatos de estos pastores que levantaron a otros pastores que son un desastre que terminan destruyendo los corazones de todo el mundo lo lamento pero yo no quiero estar en tus zapatos no te apresures a imponerle las manos a nadie no sea que te hagas cómplice de pecados ajenos conservate puro no sigas bebiendo solo agua toma también un poco de vino a causa de tu mal de estómago y de tus frecuentes enfermedades a ver no le está diciendo no tomes vino o sea que tomar un poquito de vino se puede lo que no se puede es emborracharte ponerte alegre de irte pasarte no es toma también un poco de vino evidentemente el vino era bueno para eso la verdad que mucha información de esto no tenemos lo que entendemos es que el vino de alguna manera era bueno en esta época no es algo que yo te vaya a recomendar esta es la palabra de pablo hacia timoteo bien en todo caso que dios le hable a tu corazón no sigas bebiendo solo agua toma también un poco de vino a causa de tu mal de estómago y de tus frecuentes enfermedades evidentemente un poco el vino de esa época hacía bien bien versículo 24 los pecados de algunos son evidentes aún antes de ser investigados se nota mientras que los pecados de otros se descubren después pillines de igual manera son evidentes las buenas obras y aunque estén ocultas tarde o temprano se manifestarán tal vez vos estás ahí predicando amando a tus hermanos y capaz que no te reconoce nadie y capaz que todo el mundo te ataca pero tarde o temprano así como el pecado se manifiesta las buenas obras que estás haciendo también se van a manifestar amén y pasamos al último capítulo mis hermanos capítulo 6 dice así todos los que aún son esclavos deben reconocer que sus amos merecen todo respeto así evitarán que se hable mal del nombre de dios y de nuestra enseñanza como no hay esclavos como en aquella época vamos a poner que hoy por hoy el trabajo es un tipo de esclavitud no porque uno tiene que está preso de tener que ganarse el pan con el sudor de su frente entonces todos los que están digamos de alguna manera tienen un jefe bien vamos a poner así un jefe todos los que aún tienen un jefe deben reconocer que sus jefes los que están arriba merecen todo respeto así evitarán que se hable mal del nombre de dios y de nuestra enseñanza vos sos cristiano estás en tu oficina pero haces cualquiera no parece que sos de dios la verdad es un desastrito un cachivache la verdad andas este haciendo exactamente lo mismo que hacen tus compañeros todo no y después decir ah quieren venir a la iglesia no amigo no dice todos los que aún son esclavos deben reconocer que sus amos merecen todo respeto así evitarán que se hablen que hablen mal del nombre de dios y de nuestra enseñanza bien los que tienen amos creyentes no deben faltarle al respeto por ser hermanos bien al contrario deben servirles todavía mejor porque los que se benefician de sus servicios son creyentes y hermanos queridos esto es lo que debes enseñar y recomendar a que toda persona que esté trabajando en cualquier labor y tenga debe debe comportarse bien en su trabajo bien para que no se hable mal del nombre de dios y si el el jefe es creyente si el jefe el creyente no deben faltar ese respeto por ser hermanos y amigo y mamá esta de papelito lo tiramos no 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 tenés que trabajar mejor aún bien al contrario tenés que servirlo mejor porque los que se están beneficiando de tus servicios son tus hermanos son hermanos queridos y esto es lo que debes enseñar y recomendarle dice pablo a timoteo versículo 3 si alguien enseña falsas doctrinas apartándose de la enseñanza de nuestro señor jesucristo la palabra a vos que estás ahí mirando vídeos de youtube si alguien enseña falsas doctrinas apartándose de la sana enseñanza de nuestro señor jesucristo y de la doctrina que se ciña la verdadera religión palabra de dios es un obstinado que nada entiende ese tal padece del afán enfermizo de provocar discusiones inútiles que generan envidias discordias insultos suspicacias y altercados entre personas de mente depravada carentes de la verdad a veces yo le digo a mi esposa che mi amor no pensás que somos un poquito como muy firmes no como como que somos muy exigentes no y por ahí con algunos hermanos que le decimos esto no esto no esto si esto no y después cuando vos lees a pablo así bueno no está tan mal si alguien enseña falsas doctrinas apartándose de la enseñanza de nuestro señor jesucristo y de la doctrina que se ciña la verdadera religión si alguien enseña falsas doctrinas apartándose de la palabra de dios es un obstinado que nada entiende ese tal padece del afán enfermizo de provocar discusiones inútiles que generan envidias discordias insultos suspicacias y altercados entre personas de mente depravada carentes de la verdad este es de los que piensan que la religión es un medio de obtener ganancias es cierto que con la verdadera religión se obtienen grandes ganancias pero sólo si uno está satisfecho con lo que tiene porque nada trajimos a este mundo y nada podemos llevarnos bien así que si tenemos ropa y comida contentémonos con eso porque pablo dice es cierto que con la verdadera religión se obtienen grandes ganancias pero sólo si uno está satisfecho con lo que tiene porque pablo nos enseña que el obrero es digno de su salario y no está mal no es pablo decidió no cobrar no tomar de las ofrendas para él pero pablo dice que está permitido que un obrero que ninguno ningún soldado sale a la batalla y paga sus propios gastos correcto ningún soldado va a la batalla y paga sus propios gastos ya lo habíamos estudiado vayan a este canal a ver el vídeo de qué vive el pastor y lo van a entender un poquitito mejor el nombre de dios tiene derecho a cobrar ofrendas bien pablo no ha decidido no cobrarlas yo también de la misma manera no monetizo ni pido ofrendas para nada pero sí dice pablo es cierto que con la verdadera religión se obtienen grandes ganancias pero sólo si uno está satisfecho con lo que tiene porque nada trajimos a este mundo y nada podremos llevarnos así que si tenemos ropa y comida contentémonos con eso los que quieren enriquecerse caen en la tentación y se vuelven esclavos de sus muchos deseos estos afanes insensatos dañinos hunden a la gente en la ruina y en la destrucción porque el amor al dinero es la raíz de toda clase de males por codiciarlo algunos se han desviado de la fe y han causado muchísimos sin sabores creo que no tengo que acotar nada no creo que todos conocemos a muchas personas que por codiciar dinero se desviaron de la fe y causaron muchísimos sin sabores tú en cambio hombre de dios huye de todo eso y esmérate en seguir la justicia la piedad la fe el amor la constancia y la humildad esmérate bien pelea la buena batalla de la fe haz tuya la vida eterna a la que fuiste llamado y por la cual hiciste aquella admirable declaración de fe delante de muchos testigos te lo digo a vos tú en cambio hombre de dios huye de todo eso esmérate en seguir la justicia la piedad el amor la constancia y la humildad pelea la buena batalla de la fe haz tuya la vida eterna la cual a la que fuiste llamado y por la cual hiciste aquella admirable declaración de fe delante de muchos testigos recordás el día que te bautizaste invitaste a toda tu familia teniendo a dios por testigo el cual da vida a todas las cosas y a cristo jesús que dio su admirable testimonio delante de poncio pilato te encargo que guardes este mandato sin mancha ni reproche hasta la venida de nuestro señor jesucristo o sea que hasta el día de hoy debemos obedecer esto la cual dios a su debido tiempo hará que se cumpla bien ah que linda la venida del señor yo siento que estamos tan cerca ay al único y bendito soberano rey de reyes y señor de señores al único inmortal que vive en la luz inaccesible a quien nadie ha visto ni puede ver a él sea el honor y el poder eternamente amén vieron cuando ven esos esos programas de yo le llamo chimento cristiano son como telenovelas baratas dios entró a mi habitación y lo vi parado delante de mí al único y bendito soberano rey de reyes y señor de señores quien es el señor jesús al único inmortal que vive en luz inaccesible a quien nadie ha visto ni puede ver a él sea el honor y el poder eternamente amén espero lo hayas repetido conmigo vamos a decirlo todos juntos de nuevo que lo escuchen los cielos que los cielos escuchen esta alabanza de gloria de tu boca vamos a leer esta parte juntos desde al único y bendito soberano vamos a leerlo juntos todo youtube que resuenen todo tu edificio en tu barrio que dios le haga sangre mi pueblo está hablando de mí vamos va dice todos juntos al único y bendito soberano rey de reyes y señor de señores al único inmortal que vive en luz inaccesible a quien nadie ha visto ni puede ver a él sea el honor y el poder eternamente amén versículo 17 a los ricos de este mundo mándales que no sean arrogantes ni pongan su esperanza en las riquezas que son tan inseguras las riquezas no pongas tu esperanza en el dinero en tus riquezas en tus criptomonedas sino en dios que nos provee de todo en abundancia para que lo disfrutemos mándales que hagan el bien que sean ricos en buenas obras y generosos dispuestos a compartir lo que tienen está hablando a los hermanos de la congregación que tienen dinero hombres de dios con dinero compartan lo que tienen con los demás con sus hermanos de este modo atesorarán para sí un seguro caudal para el futuro y obtendrán la vida eterna timoteo cuida bien lo que se te ha confiado evita las discusiones profanas e inútiles y los argumentos de la falsa ciencia algunos por abrazarla se han desviado de la fe la falsa ciencia estas inspiraciones engañosas bien algunos por abrazar esa tontería se han desviado de la fe que la gracia sea con ustedes en el nombre de jesús amén mis hermanos terminamos con la primera carta a timoteo espero que te haya bendecido enormemente gracias por estar ahí y te dejo con estas palabras haz tuya la vida eterna a la cual fuiste llamado y por la cual hiciste aquella admirable declaración de fe delante de muchos testigos haz tuya la vida eterna a la cual fuiste llamado nos vemos en el próximo vídeo y que dios te bendiga gracias